Y gordo negro café, que me tumbas que me matas Y gordo negro café, hazme andar hasta tropadas Y gordo negro café, que me enche poder decir no Y gordo negro café, déjame ponerme en ver Acompáñame a una fiesta, que emborráchate conmigo Que nos atopea mañana, abrazados como amigos Que nos atopea mañana, abrazados como amigos Y gordo negro café, que me tumbas que me matas Y gordo negro café, hazme andar hasta tropadas Y gordo negro café, que enche poder decir no Y gordo negro café, déjame ponerme en ver Azaiada Carolina, tengo un lajarto pintado Y gordo Carolina baila, un lajarto da llorado Y gordo Carolina baila, un lajarto da llorado Acompañame a una fiesta, que emborrachate conmigo Y gordo negro café, que emborrachate conmigo Que nos atopea mañana, abrazados como amigos Que nos atopea mañana, abrazados como amigos Y gordo negro café, que emborrachate conmigo Y gordo negro café, que nos atopea mañana, abrazados como amigos Y gordo negro café, que enche poder decir no No, 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 no No, 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 no ¡Gracias!